Ví a mis amigos y hermanos caer aquel 2 de octubre, escuché los gritos que desesperados se perdían con el viento, escuché como se iban apagando poco a poco las luces. Yo logré entrar al Chihuahua, era el infierno, cuerpos por todas partes, sangre, disparos, escuchábamos como los soldados llegaban a los departamentos y abran cabrones y a culatazos o a balazos abrían los departamentos y a todo el que era joven los sacaban. Que yo soy responsable, único, seguramente debe tener muchos datos, debe haber realizado una minuciosa, agotadora, exhaustiva investigación para llegar a esa conclusión. Podrán decir como se ha de ir, que en otras ocasiones que se hicieron desaparecer los cadáveres, se ocultaron, se sepultaron clandestinamente, se incineraron, eso es fácil. Señor presidente, expresidente, si llega a ver este video, le repito lo que le dije el día que salí libre, usted luchó por lo que quería, yo por lo que creía, usted ganó señor. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados, se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor.